34 años 34 años suena a broma suena a broma hay que reconocer que esta secuela llega muy 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 tarde de hecho es una de las secuelas yo creo de la historia del cine sin exageración que más tarde llega no estamos hablando de 10 20 años estamos hablando de más que mi vida yo había nacido y willow que salió en 1988 dirigida por ron howard una película de culto una película pionera en la fantasía y para mí es una de mis películas de mi vida para mí es una de mis películas predilectas de las que me va a acompañar toda mi vida y en su momento cuando tenga hijos se la enseñaré y como hice ya un vídeo hace cosa de un año hice el vídeo 10 meses yo le habré visto unas 12 veces esta película pero la revisioné este último año para tener la serie en caliente y como titulé en mi vídeo que os recomiendo que veáis puse antes del señor de los anillos existió willow y pongo esto porque luego ves el señor de los anillos y tiene homenajes a willow de hecho hay planos de la película de willow que cuando ves el señor de los anillos dices ostras peter jackson aparte de homenajear la clásica de animación de sordos anillos homenaje a willow claramente y aquí nos enamoramos del primer hombre mediano pequeño este hobbit este whirlwind en este caso del que nos enamoramos interpretado por warwick davis interpretando a willow uno de los personajes más simbólicos yo creo que de esa década y de los años 90 y una pionera en la fantasía que supuso un buen y un gran paso para el género lo cual hay que tener un respeto a esta película increíble y una película de culto porque tiene muchos fanáticos de los cuales yo me encuentro una banda sonora de james horner inolvidable y unas interpretaciones de val kilmer joanna wiley con sorsa y demás carismáticas personajes muy marcados willow en un resumen era leerte leerte un cuento de hadas de brujos de guerreros pero verlo en pantalla y en ese momento en esos efectos visuales que de hecho tuve sigues viendo la película a día de hoy y te sigue sorprendiendo muchísimo los buenos vfx que tenía lo bien hecha que estaba y obviamente ha pasado ya su tiempo y algunas cosas no han envejecido del todo bien pero para los años que tienes una película que ha envejecido súper bien y una película que es pura fantasía abrir los ojos y entrar en un cuento inolvidable y con esa magia willow tiene algo tenía esa magia tenía esa magia que te envolvía y que te siguen volviendo y que espero que sigan volviendo a muchas generaciones y aquí tenemos su secuela su serie de disney plus esta serie que ya he visto sus dos primeros episodios que hoy han lanzado sus dos primeros episodios en total va a tener ocho para informaros y os voy a dar mi primera reacción como fan mis primeras opiniones por supuesto me gustaría que me apoyaseis mucho con un pedazo de like si queréis que haga crítica semanal cada miércoles de cada episodio yo en principio sí que la quiero hacer y sí que la voy a hacer pero me gustaría ver vuestra feedback y si lo deseáis así así el próximo miércoles estamos con mi crítica en del tercer episodio y ahí profundizaremos en más spoilers y demás aquí os voy a dar una opinión general por supuesto también vamos a hacer debate de la serie no sé cuándo porque al estrenarse dos episodios que son casi dos horas pues la gente mi alrededor y mis amigos tienen que vérselo para traerlos como invitados y no sé si van a tener tiempo pero sí que quiero hacer debate no sé si lo haré mañana no lo sé debate vamos a hacer permanecer atentos al canal pero bueno no esperamos las costumbres muy buenas a todos cine filos y cinefilas qué tal cómo estáis bienvenidos a sito cinema un canal dedicado al cine en términos generales generales donde subo toda clase de opiniones y críticas críticas últimos estrenos telereacciones toda clase contenido en relación al séptimo arte si os gusta el cine yo gusta mis críticas y también tengo un gran hueco para la fantasía del cual creo que es un año histórico los anillos de poder la casa del dragón ahora willow bueno esto ha sido un año inolvidable para la fantasía y tenemos que valorarlo muchísimo y de hecho menos unos meses tenemos dragones y mazmorras no esta película que promete un montón yo tengo un hype tremendo por esta serie hice tráiler acción en su momento vale y hay una cosa muy curiosa que quiero decir que muy poca gente desconoce y es que no sé si sabéis que el creador de willow es jorge lucas o sea el argumento y la creación de los personajes de willow es jorge lucas y jorge lucas el creador de star wars pues fue el que ha dado vida y la creación a los personajes que todos conocemos con tanto cariño es de este señor de hecho él estuvo presente en el rodaje con ron howard de la primera de willow eres tú ahí en el rodaje o sea que esto es muy curioso y en este caso en esta nueva de willow los personajes siguen siendo jorge lucas y por lo que me informa el guión no el guión no es de él el guión han trabajado muchos guionistas de series al igual que en esta serie pues han trabajado muchos creadores de series han juntado como muchos directores el creador principal es jonathan casdan que es el que ha hecho la serie de fish time que yo no la he visto pero por ejemplo también está stefan wolfenden que este señor pues ha participado en series como destino en la saga wings que tampoco la visto que no son muy conocidas jamie chilles que jamie chilles ha participado por ejemplo en the sandman en la materia oscura series de fantasía por así decirlo o sea digamos que para esta serie se han juntado como muchas personas para hacer tanto el guión como la dirección y si ron howard es uno de los productores principales pero no está latente a nivel de por así decirlo para lo que es la historia y no pueden meterse de alguna forma no luego la música tenemos a disney newton howard vale y en el reparto hemos recuperado a personajes que con los mismos actores veas el caso de sorsa interpretada por joanna y wally que cogemos a la misma reina la misma princesa años después cogemos al principal protagonista willow warwick davis vale y cogemos también al amigo de willow que es bonkar que es el combatiente este whirlwind el pequeño hobbit combatiente en este caso el reparto nuevo del elenco de la nueva aventura pues es todo un elenco nuevo y de etnias incluso diferentes digo de etnias diferentes porque vamos a ser honestos la serie en general da la sensación de que tiene un poco de inclusión en general te da pero no me no pasa nada no lo digo malas son los tiempos que vivimos y no me ha molestado está todo bien metido los actores me han gustado vamos a la hora de lo bueno y lo malo pero ya esto se ve latente en todas las series que vemos y películas o sea salgo de willow esto y más si está disney atrás hola buenos días disney inclusión vamos de la mano ya sabéis como a esto esto es una realidad pero el elenco me ha gustado en general algunos más otros menos pero antes de saltar a eso mi primera opinión sorpresa decepción a ver sorpresa no porque sorpresa es algo que me haya dejado anonadado o boquiabierto decir dios y decepción tampoco o sea que vamos bien bien mi palabra es bien me ha gustado mucho la he disfrutado he visto resquicios muy buenos de magia y nostalgia he recuperado la nostalgia viendo la serie ha tocado cositas interesantes que me hacen despertar mi corazón y sobre todo me ha sorprendido mucho el diseño de producción de la serie las indumentarias el palacio todo es una serie que tiene pasta encima los ufx también son bastante buenos aunque lo poco que ha habido aquí de lucha con criaturas y demás ha sido un efecto niebla muy raro que no se veía del todo bien imagino que se guardarán la carne en el asador para el final en los últimos episodios y en otros momentos en los que vamos veamos más mundo al menos en los trailers se ve pero a nivel técnico a nivel dirección montaje y demás es una serie que cumple que está muy bien y que se nota que tiene calidad a nivel guión no le voy a buscar tres tres pies al gato como quien dice porque ya el guión de la primera era muy básico pero no es lo que ocurre en el guión es lo que ocurre dentro del guión no es lo que ocurre de digamos de vale el guión es esto ok perfecto es lo que ocurre dentro de eso es la aventura en los personajes que descubres es el lore también de willow entonces aquí básicamente la premisa por haceros va a ser una opinión sin spoilers este vídeo vale o sea quiero dar una opinión general en los últimos dos minutos hablaré con spoilers rápidamente pero esto es unas primeras impresiones y mi crítica de willow y sus dos primeros episodios entonces sí que tengo que decir que aquí la sinopsis básicamente es 200 lunas después de la primera película porque mucha gente dirá si te meto que ver la película de willow mira sinceramente voy a ser honesto la serie hace una cosa muy bien y es que en el prólogo en el inicio te cuentan un poco la película en un resumen de un minuto entonces tú te puedes ver esta serie perfectamente sin verte la película es una serie fantasía que se entiende y te explican la película en un minuto es mejor que te veas la película para que estés más dentro del universo de willow vale yo te recomiendo ver la peli luego la serie si no te apetece ver la peli pues mírate la serie pero lo digo básicamente porque la sinopsis 200 lunas años después que no se serán échale 30 años después pues el mundo está como en paz hay una barrera mágica que separa el lado del bien del lado del mal diciéndolo en un idioma muy vasto aunque hay mucha más profundidad en esas cosas hay reinos separados y demás y me gusta mucho porque han metido mucha edad media en el sentido de que aquí vamos a ver pues que entre los propios reinos van a casar a sus hijos e hijas para fortalecer los reinos y demás y la reina sorsa que reina en ese en ese palacio tiene un hijo tiene una hija de hecho bastante guapo los dos el típico hijo príncipe muy guapo eir creo que se llama y la hija que se llama kit que de hecho la hija va a tener esto sabe de principio una relación en el gtb y los trasito ya estamos aquí con los mensajes políticos críticalo pues no pues me ha parecido algo muy natural algo metido de una manera muy 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 guay no no veo aquí nada forzado de verdad si fuese forzado fuese de esto ya nos están metiendo aquí el este no 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 de verdad es una relación el gtb normal que ya veréis con que la tiene aunque es que esto desde aparte la química es buena esto me ha gustado y se ve de primer momento que tienen ahí algo tienen algo está estas dos se nota se nota no es un spoiler esto y más jodido no es una spoiler porque es que se nota desde el segundo uno que es con el personaje de jade vale que está interpretada por erin kellyman que a mí es una actriz fíjate que no me gusta que hizo de villana en walcon en falcon a winter soldier pero aquí reconozco que me ha gustado la actriz yo la critiqué de hecho en el tráiler acción dijo a mí esta no me mola nada pues aquí me ha gustado me ha gustado es expresiva lo hace bien sin embargo el personaje de grey don interpretado por tony revolori que es el amigo malo de spiderman de tom holland me parece un cast súper fallido el personaje de grey don que es el el personaje que todos conoceréis por el amigo gilipollas del spiderman de tom holland el que es un personaje interpretado por un actor que es monenillo pues no me ha gustado es que la parte del actor me parece malísimo y aquí está muy mal no es expresivo no me ha gustado no es el cast que más me ha fallado y luego tenemos a borman que es el es yo le llamo el aragon se llama a marchada es un actor creo que es árabe o pakistaní y es el que más me ha sorprendido no me convenció mucho los trailers y es una especie de aaron una especie de aaron humorista yo lo llamaría buenas en plan que se entienda un poquito como el aragon indio y me mola me mola porque tiene buen humor mete el humor bien es un tío un poco egocéntrico y aparte no se me mola y es súper carismático me ha sorprendido un montón más sobre de un montón el personaje este de borman que me ha molado mucho vamos a mucho de verdad es probablemente de los que hay el que más la química entre todos ellos funciona funciona o sea está muy guay y aquí obviamente de lo que os he dicho que me he ido ya con el tema de la sinopsis perdonar se me ha ido el santo al cielo con el tema de la sinopsis se me ha ido perdona a ver cómo lo cuento si tampoco haceros spoiler básicamente se llegan los malos los malos llegan de una forma un poco xd las cosas como son y secuestran al príncipe vale aire lo secuestran esto pasa en el principio lo secuestran y la aventura es ir en busca de rescatar al príncipe entre esta comunidad del anillo ya está la comunidad del anillo la asesorza que es la reina pierde a su hijo y claro va su su hermana jade que es su amiga que es una guerrera poderosa greidon que bueno greidon básicamente es el príncipe de otro reino que se iba a casar con otra persona sin haceros spoiler y se juntan se junta este vínculo de comunidad del anillo en busca de el príncipe porque lo han secuestrado los malos los malos de hechos que salen salen una especie de golem muy bestia una especie de arpía bruja otro con látigos o sea son magos muy característicos efectos prácticos y efectos ufx muy trabajados hay ciertos combates muy chulos sí que hay una niebla y no se ve una mierda entonces claro diréis y willow aquí que pinta bueno pues porque solsa dice antes de que aprendáis el viaje necesitaréis un mago alguien poderoso no podéis iros hasta donde os tenéis que ir sin un mago no sin alguien tan sabio como willow entonces van en busca de willow donde él vive y demás para decir oye willow nos hemos metido en un problema tienes que ayudarnos y a raíz de ahí van a hay un giro de guión un giro argumental importante porque muchos a lo mejor que hay visto la película y si no sin spoilers en la película está creo que se llamaba leonora leonora no si leonora que básicamente es el personaje que todos conoceremos de la primera película que era como la elegida que es de este personaje gira en torno a willow en la primera que es este personaje básicamente bebé donde están durante toda la película protegiendo pues aquí vamos a saber de leonora no os digo más con el tema leonora porque me río así un poco porque hay un giro ahí hay una historia ahí que que tenéis que ver y no os digo más pues porque básicamente tenéis que descubrirlo sin haceros spoiler entonces de alguna forma el espíritu de la reina va morda que es esta villana de la primera película está o sea su espíritu persigue ese reino ese territorio y de hecho solsa va a tener más que visiones voces que le hablan como de lo que está por venir o sea que a pesar de que la primera película ganasen al mal bla 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 y todo esto de alguna forma el espíritu del mal sigue latente entonces tras esta sinopsis de la cual ha ido un poco a pies descalzos como quien dice la serie tiene muy buenos paisajes tenemos una fotografía la acción está bien rodada pero sí que ha habido muchos momentos que me ha dejado frío por ejemplo la presentación de willow y de nuevo su pueblo los gurenwins o gerwin o como se diga el nombre no me sale ahora me ha dejado un poco frío de hecho ahora ya no viven en los bosques viven en una cueva o sea se han como mudado de alguna forma un cast que me ha sorprendido un montón que me ha parecido brutal es la hija de willow aquí sale la hija de willow que las películas a una niña pues aquí ya sale de mayor y coño la hija de willow me ha parecido brutal vaya carisma tiene la la chavala me ha parecido increíble la hija de willow súper expresiva súper con su padre queriéndolo no sé me ha encantado la hija de willow me he quedado blanco diciendo vaya pedazo de cast me encanta como lo hace no sé si será la misma niña que usaron no tengo ni idea ya de eso pero me ha gustado mucho y ya os digo que el problema que le he visto a la serie es que algunas cosas ha ido demasiado rápido hay como también mucha información en poco tiempo del reino no sé cuánto la barrera o sea hay como demasiadas cosas fantasiosas entonces creo que hay resquicios de magia he recuperado la nostalgia he sentido la magia de willow la música por ejemplo me ha gustado pero creo que puede ser mejor y cuando me refiero a puede ser mejor de alguna forma se puede hacer más de notar y por otra parte una cosa que me ha dejado un poquito duditativo es un poco el 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 como la historia ha tomado forma vale el como la historia ha tomado forma ha ido un poco a tres pies al cuarto se ha ido un poco chocándose hasta tomar forma y de hecho ha tomado la forma ya en el final del segundo episodio sea que digamos que la costa un poco de arrancar a la serie aunque el viaje se emprende en cierto momento yo no terminaba de entender un poco a dónde iba la serie no sé no sé si me explico vale entonces hay un poco en bambalinas pero al final sí que más o menos está de hecho yo desde que sale o sea yo lo digo sin willow esta serie sería súper genérica de fantasía ya lo he dicho o sea sin willow esta serie claro se llama willow cómo no va a salir willow hasta qué punto es bueno depender de un personaje no es ese es el fallo entonces cuando sale willow la serie gana mucho que no digo que el elenco esté mal porque el elenco de nuevo está bien tienen química más o menos ya digo el personaje este me falla mucho el resto está bien no es que te vayan a petar la cabeza no es que vayan a ser personajes a excepción de alguno que pueda sorprender que digas madre la mujer hermosa aparte están muy son muy estereotipos vale que no es malo o sea está la típica princesa arrogante que quiere descubrir mundo que no quiere que la casen porque básicamente no quiere que su vida sea decidan su vida está la la típica guerrera que se enamora a otra persona tenemos al típico príncipe guapo que se hace a todas las doncellas tenemos al príncipe un poco más dejado tenemos al aragón como digo que se meten problemas y líos son estereotipos muy marcados pero a excepción de todo eso funciona funciona porque es efectista la trama es efectista a los personajes y los actores a excepción del que os he dicho que me ha fallado me gustan y lo hacen más o menos bien leonora sólo voy a decir el cas muy bien es de los mejores cas muy expresiva muy guapa muy ese personaje que quiere aprender que quiere dar cien pasos porque tiene que dar dos al principio y warwick davis haciendo de willow pues simplemente es willow o sea no hay nada más que achacarle como digo su presentación la presentación de su pueblo me deja muy frío creo que la serie en esos momentos ha ido muy rápido y quizá y quizás no ha faltado un poco más de presentación de los reinos o sea es como que la la serie ya da por hecho muchas cosas te dice bueno la reina el espíritu sigue mal es como patatín patatán patatún patatén para el espectador y es vale pero me hubiera gustado un poco estilo sordos anillos quizás o estilo incluso los anillos de poder o incluso la casa del dragón que es verdad que la serie te cuenta un poco la película te cuentan cosas pero creo que tienen que haber profundizado en eso para establecer este universo de fantasía un poco mejor hacia espectador para decir mira esta la situación porque el plan el cómo llegan los malos y demás es muy por la cara es muy malo llevo aquí y me llevo a este y porque si o sea yo os digo que se nota que es una serie muy sí que diría que la serie la noto más infantilizada que la película y no sé hasta qué punto es bueno porque me falta mucho por ver pero 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 creo que es una digna secuela para mí de momento de momento del 1 al 10 sería un 7 creo que tiene margen de mejorar algunas cosas pero sigo notando esa magia muchas cosas y espero que la serie me siga sorprendiendo y a mí me ha gustado y creo que como producto de fantasía funciona muchísimo y eso hay que agradecerlo y aparte tiene mucha calidad detrás y eso ese valor así que hasta aquí mi opinión de willow ya os digo si vemos y veo muchos likes pues me gustaría que me dejaseis apoyo y un comentario para traeros ya ya a partir de la próxima semana pues os haré crítica de cada episodio y bueno por hablar con spoilers rápidamente 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 digo esto spoilers avisos spoilers se no habéis visto la serie hasta aquí abandonar el vídeo dejar un like bueno por spoilers pues tenemos que descubrir qué ha pasado con mad mardigan que parece ser que el personaje este nuevo que el personaje este de borrman le va a contar a la princesa lo que pasó porque él lo sabe pero eso se ha quedado en el aire y también que parece ser por las visiones que está teniendo willow pues leonora tiene que morir para que el reino esté en paz y demás y claro su amigo bonkar se ha quedado flipado así que ya veremos hasta qué punto esto se han llevado leonora así que vamos a ver hasta qué punto pues ahora va a tener que rescatarle todo este follón porque el otro malo se ha metido en el cuerpo un poco x de eso pero bueno es un universo de fantasía tampoco hay que un jale tres barras al cuarto así que nada lo dicho para hasta aquí se pone con spoilers tampoco quiero comentar mucho más ya está 20 minutos ya está uff vaya chapa venga os quiero mucho gracias por el apoyo suscribiros si no estáis seguidme en redes sociales twitter instagram nos vemos en la próxima ser buenos y chau y disfruten de willow mucho dejar un like chau y